Yo soy Pichu, el hijo del tercero, para empezar a aclarar También tengo un equipo de emperro, y eso es gracias a mi papá Mi admiración por lo que he logrado, trato siempre de seguir tus pasos Que es muy querido en el rancho y también en la ciudad Me acuerdo me pescaron el mar y no son historias pa' contar Aunque me la llevo tranquilito, cosas siempre han de pasar El chiste es que aquí andamos llameando, siempre cargamos al frente alto